vota por robert que vota por el cambio para un mundo vamos a ganar nada porque vamos a ganar porque el robert va a ganar hoy en el voto por el campo hoy tú que quieres chan robert que haces voy aquí practicando para ser candidato de la candidatura que es un montón a ver pero cuéntame atracción visual mira vota por robert vota por el cambio y que cambios para que vamos a cambiar no yo voy a retirar para candidatos de la candidatura yo voy a ser candidato de para poder mejorar mutúl para mejorar mi ciudad voy a mejorar mi ciudad no te va a faltar nada jefa voy a mejorar tu casa y no vas a tener necesidad de que un macho te compre tu casa jefa ni que te compre tu terreno no te va a decir búscate un macho no tú vas a tener tu casa tu hijo que se va a tirar para candidatos de la candidatura el mutúl te va a comprar tu casa si hasta si ya lo vi el último candidato de todo el periférico ya agarró de terreno si ya lo sé jefa qué te está pasando estás hablando conmigo mira te voy a decir una cosa lo mismo vas a hacer y no vas a ver tú no vas a mantener a tu marido al huevón le voy a dar trabajo para que yo porque yo voy a ganar el candidato robert de la candidatura va a ganar y una puta tranquila jefa ay me ves tengo gente jefa si no lo sabía a ver y qué gente te sigue yo veo caminando así que mira yo veo caminando puro marisco atrás de mi jefa puro cangreo caminando pero todos esos me van a apoyar te van a apoyar porque yo joven solo fíjate yo joven para un mutúl mejor para un mi pueblo ciudad mejor tengo una de esas jefa mira te lo voy a dar quiero que me apoyes quiero que lo comparte con tus comadres jefa porque vamos a ganar esa madre mira la tenemos segura jefa la tenemos segura ajá yo voy a ganar mucha gente me sigue jefa gracias a dios gracias a jesucristo mucha gente me sigue yo tengo el poder aquí jefa yo voy a ganar nadie se mete con robert puta ven a robert más robert más robert más ganar ese vato y que tanto ya hiciste a donde ya fuiste para ya caminé todos lados todas las colonias mi pobre mutúl mi pobre ciudad mi pobre pueblo caminando se te va a tu pie en pelan a bache no soy chino de bache si jefa si jefa por eso que crees que me voy a tirar para mejorar mi ciudad ajá te gusta mi outfit? si esto estoy viendo solo fíjate si parece que de las de las de las de las piezas a la cintura vas al campo a jugar fútbol solo fíjate viste jefa y de acá creo que te estás llena de iglesia no sé dónde estás lleno y el peine el peine para qué sirve vas a estar criticándome dímelo estás medio mamado vas a estar criticándome oye para qué te sirve el peine no te voy a dar ni un peso si me criticas no me des nada pero dime para qué te sirve el peine para peinarme porque voy acá cuando yo antes de tocar una puerta jefa toco la puerta tengo que estar presentable mira me peino todo mi codito cubrebocas que está ya sentado estoy practicando ajá y sabes que es lo que pasa jefa que ya pagué más de mil baros en firmas para credenciales jefa pues está como las compras a diez centavos no jefa las estoy dando a cien porque así la gente pucha y dice ah está bien no pasa nada cien baros como esto es una ayuda para ellos ah yo hay cien baros sus credenciales me dan jefa está seguro la ganada jefa está seguro a los compran los credenciales jefa puta soy el mejor candidato de las candidaturas de motos ah está bueno entonces yo voy a ganar ah no te gusta mira mi outfit si está bien ya lo vi mira mi outfit si ya vi tu outfit si voy a ganar pendejado así ya lo vi está bueno entonces ahí te dejo seguir ensayando toma toma a reparte mira solo escucha una vez más mi discurso para un mutul mejor para una ciudad mejor candidato de la candidatura Robert Ceballos a ganar bravo